Surge a partir de recuperar un espacio verde muy necesario para los profes en el desarrollo de la clase y también, bueno, de descanso y de ocio, un espacio verde donde estar. Así que con la donación de la mesa de la familia de Ivano Rivero, la familia Lecumberri, es que se recomenzó con este proyecto. Y veíamos necesario también un espacio donde albergar los autos, que tanto el área de geología como educación física necesitaban reparo porque se metían dentro de lo que era el aula verde. Es por eso que, bueno, que se buscó por distintos espacios de la UNI para lograr conseguir árboles que sean autóctonos y que, bueno, que pudieran guarecerse los vehículos debajo. Así que, bueno, así es que estamos ahora en el plantado. Las plantas que estamos poniendo son pezuñas de vaca y agua guay. Y, bueno, teníamos en la familia un ombú, que dentro de la universidad no hay ningún ombú. Así que, bueno, esperemos que prospere. Y va a quedar fuera del aula y fuera del estacionamiento, pero va a ser un espacio óptimo para que se desarrolle. Y dentro del aula verde también agregamos otro aguareguay y un jacaranda que también estaba en una de las familias. Así que, bueno, los aguareguay tampoco los contaba el vivero. Solamente una planta, que es la que está dentro del aula verde. Y, bueno, entre todas esas plantitas y la gente que vino hoy a participar, vamos a hacer la plantación. Cumplirá, como vos bien dijiste, doble finalidad. Un espacio educativo y también recreativo. Sí, totalmente. Cuando leíamos todo esto para armarlo del proyecto, leímos que eran guardianes del aire y de la tierra. Y, bueno, eso lo creemos. Creemos que son muy necesarios para la naturaleza, que cumplen un rol esencial. Así que, bueno, estaremos a la sombra y al cuidado de ellos cuando sean más grandes. Gracias. 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 Gracias.